Agradecerle al senador Delgar por lo que nos llevó la fumigada a nuestro mercado y estamos agradecidos todos los locatarios por este gran hecho y entonces ahora ya está más limpio en cuanto a carachas, rato, así. Muy bien porque nadie lo había hecho anteriormente y él pues está llegando a los mercados y haciendo algo por eso porque nadie lo había hecho la verdad y estamos agradecidos con él y que Dios que lo bendiga. Gracias, Melgar.